¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes que nada, no os dejéis engañar por el título. El juego va de canica, sí, pero 700 jugadores en una partida no va a haber ni de coña, como mucho 70. Y ya os digo que con 70 es una locura. Pero bueno, vamos al lío. Este juego, como bien habéis podido observar, es de ser una canica y en el que tendremos que hacer cosas de canica, como girar, girar más, ser sometidos a altas fuerzas G, hacer carreras ilegales, intentar subir a una noria... Y demás cosas que haría una canica si realmente tuviese conciencia y sentimientos en la vida real. Porque no los tiene. Spoiler. Y bueno, cabe decir que a medida que movemos a nuestra canica, conseguiremos ciertos tokens que luego podremos invertir en personalización. Con lo que como apuntación final, canicas con 700 jugadores se va a llevar una apuntación de unianud canica, unianud giratorio y unianud inútil. Número 4. Gorilla Tag. Continuamos el vídeo con un juego bastante random en el que todos los jugadores seremos gorilas. Además les tenemos de todos los colores y con un montón de accesorios distintos. Pero bueno, vamos a lo importante. Gorilla Tag a grosso modo es un juego de infectado en el que un mono al azar será convertido en lava y tendrá que infectar a los demás jugadores. En principio, bastante sencillo. La cosa está en que los monos son bastante ágiles y bastante difícil de pillarlos y además se mueven bien, ya que tenemos mucha movilidad y además podemos escalar paredes. Con lo que estas mecánicas junto con la ambientación dejan un juego bastante curioso. Y bueno, comentar que contamos con dos modos de juego y bastantes mapas. Un modo de juego normal, el cual es un infectado sin más, con lo que ya he comentado antes. Y otro modo en el que progresivamente va ascendiendo lava, lo cual deja una situación mucho más complicada a los que todavía no se han infectado. Con lo que como apuntación final, Gorilla Tag se va a llevar una apuntación de unianud gorila, unianud de parkour y unianud sorprendido por la originalidad del creador. Número 3. Avalanche. Sé que no se pronuncia así, pero bueno, minucias. ¿A quién le importa cómo se pronuncie un juego? ¿Avalanche? Bueno, mejor Avalanche para no quedar como un retrasado. Avalanche realmente es un juego que no tiene demasiado misterio. Un juego en el que varios jugadores compiten por ser los primeros en llegar a lo alto de una cima. Mientras, por supuesto, van cayendo cosas colina abajo. Y bueno, a grandes rasgos, esto es el juego. Una carrera colina arriba en la que deberemos esquivar todo tipo de cosas. Que por cierto, si te golpea una, ya puedes ir despidiéndote de llegar el primero a la meta. Y si te golpean varias, pues hasta luego. Así que bueno, poco más que decir de Avalanche. Cuenta con muy buenos mapas y requiere buenas técnicas de dotgeo. Sin duda es un juego de carreras y supervivencia bastante raro y bastante divertido. Con lo que como apuntación final, Avalanche se va a llevar una apuntación de unianud nieve, unianud de correr por tu vida y unianud de plata. Número 2. Gods Island. Para este puesto número 2 os trae un juego de sobrevivir a desastres que aparte de ser bastante random, está muy pero que muy divertido. Ya que mientras unos jugadores sufren y temen por su vida, otro jugador estará haciendo de Dios y controlando todos estos desastres. Así que ya en general, podéis ver que el concepto es original y muy pero que muy bueno. Así que bueno, vamos al lío. En este juego, la partida estará dividida entre un dios que controlará los desastres y unos pobres inocentes que tendrán que correr por su vida. El dios podrá invocar 3 desastres diferentes y los jugadores tendrán que sobrevivir a estos desastres. Si sobrevive al menos uno, gana los supervivientes, pero si mueren todos, gana Diosito. Respecto a la supervivencia, pues esta es bastante típica, pillar altura y esquivar todos los desastres para no morir. Pero como dios, es bastante más interesante, ya que puedes elegir el desastre que quieras y algunos los puedes incluso controlar. Con lo que jugar como dios es bastante más entretenido. Además, con las gemas que ganas matando gente, puedes comprar nuevos desastres. Con lo que como puntuación final, God's Island se va a llevar una puntuación de unianud dios, unianud de oro y unianud que teme por su vida. Número 1. Plus Wars. Y ya por último os traigo un juego de pelea bastante raro y extraño, pero que curiosamente es muy divertido y además cuenta con gráficos bastante buenos, con lo que la diversión está garantizada. A grandes rasgos, Plus Wars es un juego de pelea en el que podemos jugar con varios personajes diferentes. Cada personaje tiene sus propias habilidades y se van desbloqueando a medida que jugamos, con lo que es bastante normal ver en todas las partidas al osito de peluche, ya que es el personaje por defecto del juego. Pero bueno, entre los modos de juego con los que cuenta este juego, tenemos guerra de fortaleza, en la que cada equipo tendrá que defender un cofre con un tiempo de construcción inicial y el resto del tiempo para atacar al enemigo. Un modo de esconder y buscar, un escondite básicamente, se da un tiempo para construir y buscar un buen sitio, y a no ser que seas muy tonto, ¿no te deberían pillar? Un modo de battle royale en el que al estilo de sumo, tendremos que echar a los rivales del círculo, y un modo de abejorro, que no tengo ni idea de que va, porque nunca lo bota nadie. Dejo a vuestro cargo ver de que va este modo. Y en general, pues ese es un juego en el que deberemos construir y pegarnos constantemente. Es un juego bastante random, con muy buena ambientación, y sobre todo, muy divertido y muy recomendado. Con lo que como puntuación final, Pluswar se va a llevar una puntuación de un Ianud Dorodoble, un Ianud Niño de Pelea, y un Ianud Peluche. Y por supuesto, el primer lugar en esta lista. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, el avatar que he escogido para este vídeo, pertenece a Faw Black, el cual tiene como avatar a Sans, ya sabéis, el mítico de Piribi. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo tanto a los miembros del canal, como a Despacito y a DrPurge, por bustear el canal de Discord, unos capas sin héroe. Así que nada, sin nada más que decir, un saludito, y hasta la próxima. ¡Gracias!